Tachur, líder en Contact Center y Revista Anuncios Globales, presentan... Amigos de Anuncios Globales, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Pues el día de hoy vamos a hablar de teatro, pero no cualquier teatro. Un teatro bastante, bastante bueno, porque están presentando una obra en el Teatro Varsovia, digamos que un teatro muy icónico de la Ciudad de México, que se encuentra casi frente alaje de dependencia, un lugar muy céntrico, y presentan una obra con un título que a mí me parece algo muy disruptivo. Pinche pájaro estúpido, así como lo están escuchando. Y para hablarnos de ella está Jimena Lima, que bueno, pues ella es dramaturga, es directora y traductora, y que bueno, pues nos va a hablar justamente de esta magnífica obra, muy risible y también reflexiva. ¿Cómo estás Jimena? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes en la Revista Anuncios Globales, gracias por la invitación. Perfecto. Cuéntanos un poquito, pinche pájaro estúpido, ¿cómo llegamos a ese nombre? Sé que es una adaptación de una novela, pero cuéntanos más. Es una adaptación de una obra de teatro escrita por un dramaturgo norteamericano que se llama Ron Posner. Él también es, bueno, además de ser dramaturgo, es director y bueno, todo su quehacer es teatral. Entonces él lo que hizo es hacer una semi-adaptación de La Gaviota de Anton Chekhov y creó esta obra con todos sus personajes que eran muy paralelos a los de Chekhov, pero con los discursos más propios del director, en su ideología, en sus inquietudes y en todo lo que sale, digamos, del bronco pecho de los personajes. Entonces la adaptación, la traducción que yo realicé al español fue de la obra en inglés de Aaron Posner basado en La Gaviota de Chekhov. Oye, padrísimo. Ayer estrenaron. Sí. Y fue bastante bueno porque por ahí vi algunas personalidades, también te vimos a ti en que pasa este escenario y junto con muchos colaboradores que realmente salen siete actores en escena. Es una obra magnífica. Es una obra, ya estamos hablando de una magnitud diferente a lo que se puede vivir a lo mejor en un foro. Pero cuéntanos un poquito qué te llevó, cómo llegaste a esta obra. La manera en la que llegué a la obra fue por invitación del director de escena, Rodrigo González, que es un gran amigo y uno de los colegas que más admiro en esta vida. Necesitaban a alguien para realizar el trabajo de traducción al español porque este texto nunca había sido traducido antes. De hecho, Aaron Posner es un dramaturgo muy poco conocido acá en México. Entonces a él lo contactaron para hacer la dirección escénica del proyecto. Necesitaban la traducción del texto. Él me propuso a mí y así fue como llegué al equipo y pues con producciones magallanes para realizar todo el proceso de adaptación tradicional español. Muy bien. Bueno, pues para entrar un poco en contexto, ayer que estuvimos ahí en la obra, nos pareció genial. Es una obra un poquito que para mi gusto nos habla tanto del mundo artístico, nos habla un poquito del desamor, del engaño, de la traición, incluso de algunos celos y de unas ideas como depresivas que tiene uno de los personajes. Pero cuéntanos un poquito el contexto para que la gente sepa más o menos de qué va la obra. La obra yo la concibo más como si Aaron Posner hubiera tomado a la gaviota de Chekhov como pretexto para él poder presentar sus discursos sobre los temas y cosas donde hay un claro paralelismo entre su creación y la de Chekhov. Digamos que en el teatro de Chekhov hay... Una de las características principales es que hay un despliegue de todo el universo interior de los personajes, más que acción escénica propia. Entonces, Aaron Posner hace lo mismo, aprovecha ese recurso, ahí es donde crea el paralelismo justo con Chekhov, pero aprovecha más bien cada personaje para entonces hablar de sus propios rollos personales, de sus inquietudes, de sus frustraciones. Entonces, te das cuenta que el arte y todo este discurso que ellos traen, en realidad el subtexto de todo eso son sus emociones. Son todo aquello que se ha visto frustrado en su vida, hablan mucho como la historia familiar, las relaciones interpersonales. Entonces, todo el discurso exterior es un pretexto en realidad para esa otra cosa. Entonces, ahí está lleno de contrapuntos porque sí hay momentos de suma ironía, de muchísimo humor negro, de realmente llegar a un ridículo de las situaciones en las que se llegan a encontrar. Hay mucho enganche, obviamente, entre todos los personajes, y hay una enorme necesidad de ser expresados, o de expresarse más bien ellos, y de ser escuchados, de ser validados. Entonces, en realidad yo creo que es una obra como pretexto para hablar de estas condiciones y sentimientos y emociones muy propias del ser humano, y que cualquiera, cualquier persona se puede reflejar en alguna de esas situaciones. O sea, somos seres humanos y todos hemos vivido algo de alguno de los personajes. Exacto. Mira, a mí me gustó muchísimo. Yo me reí mucho. Es un humor, como tú dices, en algún punto se vuelve un humor negro. Me reí bastante. De una manera completamente diferente, que nosotros hemos acudido a muchísimas obras de teatro, y te lo juro que esta para mí fue completamente diferente. Incluso desde el inicio, hasta la mayéutica que utiliza uno de los personajes, haciendo algunas preguntas al público, estuvo genial. Genial. Cuéntanos cuándo se van a estar presentando, sobre todo días, horarios, y vamos a darles aquí la dirección del foro Varsovia. Genial, genial. Sí, es en el Nuevo Teatro Varsovia, en la calle de Varsovia número 9, en la Colonia Juárez. Súper ubicación, así a media cuadra del Ángel de la Independencia, muy céntrico. El estreno al público es el próximo viernes 19 de julio. Entonces, es a partir del viernes 19 de julio y hasta el 11 de agosto. Es una corta temporada, pero intensa, porque es en viernes, sábados y domingos, las funciones, en horario de teatro, esto quiere decir, viernes 8 de la noche, sábado 7 de la noche y domingo 6 de la tarde. Entonces, tienen para escoger en estos horarios, porque obviamente no siempre a todo el mundo le queda bien un horario u otro, entonces están esas tres opciones de fin de semana, hasta el 11 de agosto, y no sé si vaya a haber por ahí alguna extensión de temporada, pero todavía no se sabe bien a la fecha. Esperemos que sí, porque yo me quedé con ganas de regresar, y la voy a recomendar muchísimo, porque empiezan completamente distinto a cualquier obra de teatro que ustedes se pueden imaginar. Acaban distinto a cualquier obra de teatro que se pueden imaginar. El contexto está súper padrísimo, y creo que Jimena también realizó un excelente y magnífico trabajo con la parte de la traducción. ¿Cómo describirías tú esta obra? Porque yo tengo algunas palabras, pero ahorita me gustaría compartirlas, pero ¿tú cómo describes esta obra en, a lo mejor, una o dos palabras, una frase? ¿Cómo la describirías? Es muy irreverente y muy visceral. Son las dos palabras que me vendrían en mente, honestamente. Sí, es súper fuerte en esa parte. Pero también tiene contrastes, ¿no? O sea, lo ligero con lo denso. Entonces, estas situaciones que te hacían reír a ti, que de hecho fue muy sorprendente, que en las partes más dramáticas de la obra había mucha risa. ¿Por qué? Porque está este nerviosismo, obviamente, de todo eso que tiene en el subtexto, ¿no? Entonces, mejor te ríes porque puede ser terrible de otra manera, ¿no? Entonces, hay esa dualidad y ese balance entre lo ligero y lo serio, más denso, más profundo. ¡Qué padre! Y fíjate que me llama la atención porque yo también iba a decir así, como algunas palabras similares de las tuyas, es una obra disruptiva, es una obra reflexiva, porque tiene muchísima reflexión, no solamente es para el tema artístico, o sea, como tú comentabas hace un momento en el inicio, es para todo tipo de personas que se sienten identificadas. Entonces, creo que va a ser algo muy bueno. Platícanos un poquito de los actores, porque son siete. Son siete. Ese es un reto impresionante, dirigir a siete actores, coordinar agendas, y acá creo que el mayor reto, pensaría yo como para la dirección y para sostener todo el proyecto, es que son de formaciones muy diferentes. Vienen de escuelas muy distintas, es una pluralidad, una variedad muy diferente actoralmente hablando. Pero se logró una integración, una química, una energía que fue muy interesante. Y el hecho de tener perfiles tan distintos actorales, creo que ayudó mucho para tener cierta caracterización diferenciada, obviamente, al momento de ya presentar los personajes, como que hay personajes que sí tienen una energía más comercial, otros que igual tienen una energía mucho más artística, mucho más existencial, como el protagonista, ¿no? Entonces, hace algo muy ecléctico, en realidad, y funciona muy bien eso para este montaje. Existencial y ecléctico. Creo que son otras dos palabras. Son dos palabras que pueden. Sí, son otras dos palabras que pueden. Yo les voy a recomendar muchísimo la obra. ¿Tienen redes sociales, Jimena, para que la gente se vaya a suscribir? Me parece que están, sí, en Instagram, como pinche pájaro estúpido. Ahí están saliendo los reels, las promos, los anuncios, pedazos de entrevistas. Entonces, la gente se puede echar a sumergir, digamos, ahí para darse una idea, empaparse, y pues sentir toda la, el llamado, digamos, para sí acudir a ver la obra. Ha sido un trabajo súper intenso, de verdad, un compromiso impresionante. Es un equipo grande de trabajo y en poco tiempo, pues, se logró cristalizar. Entonces, sí, vale la pena resaltar todo el esfuerzo realizado y la pasión, obviamente, por esto. Vivimos. Oye, Jimena, un gran teatro aparte y una gran escenografía. Sí, Mario Marín es, wow, como escenógrafo y logró muy bien, este, consolidar, digamos, lo que es, este, la propuesta que viene desde el texto original, ¿no? Porque Aaron Posner también lo que hace es jugar mucho con elementos teatrales, o sea, con la metateatralidad, con la obra dentro de la obra que sí es real, pero, sabes que es ficción, pero quiero que sea real, que sea discurso verdadero, o sea, juega con muchos de esos elementos. De hecho, todo es súper deliberado, vaya, no hay ni un punto ni una coma que no estén perfectamente concebidos y pensados, ¿no? Para, para esto, ¿no? Entonces, este, el poder realmente entender las acotaciones de cómo tendría que ser el espacio donde va a suceder esta obra, la propuesta y la resolución que tuvo Mario en la parte escénica, pues fue formidable, o sea, le dio justo al clavo de sugerencia. Genial. La escenografía es algo muy, muy difícil de lograr para, para muchas, este, para muchas obras, sobre todo porque hay gente que hace escenografía, hay compañías que hacen escenografía muy pequeña, pero muy significativa, pero hacer una escenografía tan grande, tan compleja, tan movible, o sea, es, es, es un grado de genialidad que tuvo el San Marín bastante, bastante bueno y, y se vio durante todo el trayecto y acabas de decir algo, una obra dentro de una obra y eso fue una de las partes que más me gustó, cuando salen las representaciones de las pequeñas obras dentro de la obra, es, es como que, es un trabajo muy difícil de llegarle, es un trabajo de, de más genialidad y creo que todos los actores hicieron un magnífico trabajo, la parte de escenografía, incluso las luces, tú como traductora, digo, hiciste un trabajo magnánimo, entonces, creo que fue algo que se juntó súper padre. Sí, fue súper interesante y algo bien padre también de todo esto en la parte de la interacción que hablas con el público y con romper la cuarta pared y demás, eso ya no es novedoso, obviamente, o sea, puede incluso llegar a haber clichés al respecto, entonces, lo que es formidable de esta propuesta es que juega con eso, pero a la vez se burla de sí, ya sé, estoy rompiendo la cuarta pared, sí, ya sé que te estoy hablando, entonces, no es nada más como, uh, estoy innovando y te quiero perturbar a ti como público, o sea, no, es como, voy a utilizar este recurso que ya es bastante utilizado, pero voy a hacerlo con ironía o me voy a burlar incluso de eso mismo, o sea, al final, en vez de mantener todo como algo muy elevado, hay ya un burlarse a lo mejor de uno mismo en todos esos aspectos, ¿no?, como tanto en la creación artística y teatral, porque obviamente hay mucha reflexión en torno al quehacer del creador y en los rollos personales, pero sí con una voz de fondo que pues sí es de verdad, o sea, sí es verdadera en el sentido de, pues, cuestionar realmente del texto y de la propuesta escénica, muchísimas capas. Y yo les voy a recomendar que si andan un viernes, un sábado o un domingo por la zona, si vives por allá, si trabajas por allá, haz algo completamente diferente, vete a reír al teatro, yo siempre he dicho en muchas entrevistas, haz patria, llena el teatro y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, de que hay que seguir alimentando esta cultura en México que nos hace muchísima falta, obras como esta, creo que nos tienen que seguir alimentando esa hambre cultural que tenemos, entonces, muchas felicidades, Jimena, de verdad, todos hicieron un magnífico trabajo y la voy a recomendar, les voy a dejar todos los enlaces de las redes sociales, les voy a dejar la dirección completa del teatro para que se vayan a verlo, es un teatro a lo mejor un poquito escondido, un poquito escondido, pero con una energía, una magia, ya es icónico también, ¿no?, y este, y bueno, como está ahorita remodelado y todo, o sea, está perfecto, es súper funcional, es un lugar en donde te gusta como permanecer, ¿no?, entonces invita mucho a eso, es muy amigable, se crea esa energía también desde el mismo teatro, o sea, desde el espacio, muy ad hoc, digamos, con propuestas como esta, entonces yo creo que el público se va a sentir feliz de estar ahí en ese rinconcito. Yo coincido contigo, es un rinconcito como muy, fíjense, hay algo muy padre que me gustó de este teatro, porque he sentido teatros y foros muy íntimos, por ejemplo, les voy a hablar del foro Shakespeare, que también es una parte icónica de la Ciudad de México, pero este teatro está escondido, pero es como, lo voy a asemejar a una película, es como el ropero de Narnia, porque está tan pequeño, pero cuando entras, ¡buah! Es... Te abre por completo. Te abre por completo, entras a un mundo completamente diferente, entonces imagínense toda la magia que puede haber dentro, una magia que hoy tenemos a esta magnífica obra, pinche pájaro estúpido, y a Jimena Lima en exclusiva, hablándonos en Revista Anuncios Globales. Jimena, muchas gracias, de verdad, es un placer tenerte acá, espero que no sea la primera vez que te vemos por acá, este, como directora, como dramaturga y como traductora, créeme que eres completamente bienvenida a nuestro espacio, y este, no sé si gustas dejar también tus redes sociales. Claro que sí, en Instagram estoy como xmn.lime, que en realidad es de mi correo electrónico, eso me llama el usuario, y en Facebook estoy como Jimena L.I.P., como que una contracción de mis dos apelidos. Muy bien, muy bien, Jimena, muchísimas gracias, y bueno, pues de nuevo, cuéntanos, si gustes despedirte, invitarlos de nuevo al teatro, dar horarios y fechas, para que, bueno, todos los que están viendo esta entrevista hasta el final, también, se lance. Por supuesto que sí, con todo gusto, los invitamos a ver Pinche Pájaro Estúpido, de Aaron Posner, en el teatro, nuevo teatro Varsovia, calle Varsovia, número 9, Colonia Juárez, del 19 de julio al 11 de agosto, los días viernes, sábado y domingo, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Juan Esquimena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a ustedes, ha sido una entrevista muy disfrutable, gracias por el espacio y por la oportunidad, espero también nos veamos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!